Hola mis discípulos de youtube, hoy estamos en un nuevo unboxing, hoy les traemos este unboxing de este disco No lo ves, no lo ves, no lo ves, no lo ves, este disco de black metal que es de satiricon, la verdad no se como se llama el disco, aquí si soy un poser para el black metal, de hecho a mi no me gusta el black metal De hecho este disco nos mandó un suscriptor, nos lo mandó un suscriptor que dijo que quiere que seamos el unboxing y nos lo regaló, es igual 100% original Y creo que ya está usado porque ya lo tienen aquí, es un suscriptor, el de los 20 del video pasado, aquí les dejo una de sus fotos, y pues ya no es mucha publicidad para el ya, ya deben tener unos buenos ratas Un banda de black metal noruega, ya se ven que los noruegos son unos loquillos con el black metal, ya estoy empezando a implementar la gema de iglesias Por fuera tiene un árbol con un Gizai, el nombre de la banda satiricon, 100% original no fake, y pues vamos por la parte de atrás, 3 hojas tipo otoño y pues igual no, el playlist, la lista de canciones, la biblia y el código de barra Pensé que no puedo abrirlo así de lado, y pues vamos a comenzar con el librito, antes que nada pues el libro, el libro de siempre, no nos han comentado Ya saben, no nos han comentado como se llama, y pues vamos a comenzar con el libro como siempre, es satiricon, la portada ya les explique, ya para que les digo Aquí trae un vato, bueno el vato y el bosque no, igual, se ve que les gusta mucho la naturaleza, mucho los árboles, tipo otoño, satiricon, ah no Bueno acá está la letra de la primera rola, la primera está corta, se ve corta Está corta, de hecho los de la banda nada más son dos, y pues vamos a comenzar con la siguiente hoja Igual letra, y aquí igual trae el bosque, pero se ve que ya está como que amaneciendo o de tarde, no Aquí, aquí se ve que es de noche o de día, muy temprano, como a las cinco y media, que no se ve nada Aquí ya se ve que está saliendo el sol, otra letra, no digo los nombres porque no me las sé, ya sé, ya sé que no me gusta el black metal Y la siguiente, ya, ya, aquí ya se ve un poco más clarito, para que vean Ya está amaneciendo, aquí se ve que ya está amaneciendo Aquí trae al vato, las dos hojas en el vato Como tipo mini poster Tipo mini poster, para que lo arranquen y lo pongan en su cuarto Y pues aquí igual ya se ve un poco más rosado, más amaranjado Ya está amaneciendo, de hecho ya está amaneciendo Y aquí ya dice de noche otra vez, además estaba anocheciendo Ah, pues aquí lo trae, mira Sátir, vocal y guitarras, frost, drums A ver, voy a decirlo Sátir es vocalista y guitarrista, frost, baterista Digo, por lo menos se ve en inglés, ¿no? Biblia, créditos y todo eso Y por el lado de atrás, pues ya no Ya acabo de amanecer Después vamos con el disco, ¿no? Con el disco, ahora sí, lo que les interesa a ustedes Lo que les encanta, ya saben el disco Aquí nos cuesta un poco meter el libro Pues satiricón, vamos a abrir el disco Ahí está, tipo tronco Se ve que es como tipo un tronco Y satiricón Y acá pienso que es el nombre de la disquera O el logo de la disquera o algo así Se enfoca como siempre Y pues vamos con la parte de atrás Bueno, primero el disco Aquí no trae nada, solamente es así tipo tronco Y satiricón Y este logo, quién sabe de qué sea Ahí está Y pues ahora vamos con la parte de atrás Como siempre, ya saben Ahí está la cámara Aquí está la cámara Ya saben Y pues Este Este Está sencillo el disco Pero chido, ¿no? Tiene un arco Y pues eso sería todo Y escuchen una que otra rola del disco Si quieren comprenlo Escuchenlo, está bueno Un buen black metal Digo, es noruego De ahí proviene el black metal, ¿no? Pues eso sería todo No me olviden suscribirse Darle like Comentar Algo que agregar Que le den like Que se suscriban Y que comenten Algo que agregaran Adiós